Hoy a primavera, llegaste tú, junto con ellos. Y el amor también quisiera, y estar contigo, la vida entera. Y el amor también quisiera, y estar contigo, la vida entera. Y el amor también quisiera, y estar contigo, la vida entera. Y el amor también quisiera, y estar contigo, la vida entera. Y estar contigo, la vida entera. Y estar contigo, la vida entera. ¡Gracias!